Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión realizaremos un reset de la contraseña de sysadmin de nuestro dispositivo Data Domain. Lo primero que tenemos que saber es que no podremos cambiar la contraseña de sysadmin de un dispositivo Data Domain sin iniciar la sesión con una cuenta que tenga permisos de administrador. Así que no podremos realizar el proceso que mostramos a continuación si no tenemos como mínimo otra cuenta configurada en nuestro Data Domain que tenga el rol de administrador. En nuestro laboratorio vamos a usar la cuenta de DD Boost. Como siempre encontraréis un post relacionado en nuestro blog con información adicional y complementaria. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. Podéis ver en vuestra pantalla el listado de cada uno de los comandos y acciones que vamos a realizar durante la operación. Los hemos ordenado por el orden de ejecución. En primer lugar estableceremos una nueva conexión SSH contra nuestro dispositivo Data Domain usando la aplicación Putty o similares. Validaremos con las credenciales del usuario con permisos de administrativos que hayamos elegido y empezaremos el proceso. Una vez hayamos validado en nuestro Data Domain usaremos el comando llamado System Show para averiguar el número de serie de nuestro dispositivo. El paso siguiente será introducir el comando PRIVSET SE Esto nos permitirá introducir la contraseña del bash. Usaremos el número de serie de nuestro Data Domain como contraseña. Una vez hayamos introducido la contraseña nuestro PROM cambiará. Habrá llegado el momento de presionar las teclas de nuestro teclado CTRL más C tres veces consecutivas. Seguidamente utilizaremos el comando UNIX NAME que nos mostrará por pantalla la información detallada sobre nuestra máquina, sistema operativo y kernel. Escribiremos un NAME Para mostrar el estado del File System usaremos el comando FIST El comando siguiente será DF Y seguidamente volveremos a presionar las teclas CTRL más C tres veces consecutivas en nuestro teclado. Ha llegado el momento de acceder a la Data Domain Bash Shell Para ello usaremos el comando Shell Escape Comprobaremos que el PROM cambiará. Hemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos a partir de este momento ya que podríamos comprometer la integridad de nuestro dispositivo Data Domain. Una vez nos encontremos en la Data Domain Bash Shell ya podemos iniciar el cambio de contraseña de sysadmin. Usaremos el comando PASWD sysadmin Seguidamente escribiremos la contraseña dos veces consecutivas. Una vez hayamos realizado el cambio de contraseña deberemos cerrar la Bash Shell usando el comando EXIT Si hemos realizado todos los pasos en orden y correctamente podremos acceder a nuestro dispositivo Data Domain con la nueva contraseña de sysadmin sin problemas. Y aquí termina el tutorial de hoy Si os ha gustado la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!